Grupo de Oro Presenta Personal de Bomberos de Protección Civil Municipal de la Unión Guerrero arribó al hogar a combatir el incendio del autobús, el cual fue pérdida total por lo que el personal de la Policía Federal se hizo cargo del percance. No, pero hoy me pagaron tres. No, 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 no. No, 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 no. Con imágenes de Martín Eduardo Espinosa, Agencia Cuadratin.